Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana, hoy es lunes tres de octubre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, y nos vamos con la información y le comento que en el municipio de Boca del Río, escenario del arranque de la tercera semana nacional de salud, donde iniciaron acciones de prevención, fue en el jardín de niños Enrique Lausher, en el que la jurisdicción sanitaria número ocho, anunció que se llevarían a cabo labores de vacunación en toda la población, desde los pequeños de un año de edad, hasta mujeres embarazadas y grupos de riesgo. Para que podamos continuar con este gran nivel de cobertura de las vacunaciones que identificado a nuestro país, tenemos aproximadamente el noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de la población vacunada, y por eso es que se han disminuido muchas de las enfermedades que antes eran un problema y que se originaban en muchas ocasiones epidemias. Hoy estamos con la cobertura muy amplia. Salvador Mansur Díaz declaró esta mañana que se tiene un setenta por ciento de avance en el desasolve del río Jamapa. Dijo que las acciones se han efectuado seis kilómetros río arriba, empezando desde el puente Jamapa 1. Recalcó que dichas obras se llevan a cabo entre el Conagua y el ayuntamiento boqueño. Hoy en la mañana precisamente hablé con el delegado de la Conagua y reporta a él un setenta por ciento de avance en el desasolve del río Jamapa, principalmente del puente seis kilómetros río arriba. En la Bucana lo que se licitó es por parte de la Coordinación General de Puertos un canal de navegación que va a tener una profundidad promedio de cuatro a cuatro metros y medio, que va a ser suficiente para que las embarcaciones puedan desahogarse. En el municipio de Veracruz suman más de veintiún mil los dueños de problemas que requieren de ser regularizados, de acuerdo con el presidente de la agrupación Unidad de Barrios, Miguel Ángel Mariscal Martínez. Solo el gobernador Javier Duarte puede ayudarlos, mencionó. Pedimos el apoyo del gobernador a través de sus dependencias que son en vivienda y patrimonio del Estado, ya que en uno se hace el estudio y en vivienda es el depositante el que entrega el terreno. El sistema de aguacenamiento metropolitano lanzará un programa de pago con descuentos para recuperar más de los ochenta millones de pesos de cartera vencida, con lo que cuenta el organismo, anunció su director José Ruiz Carmona. Ya contemplan descuentos, este programa ya contempla mayor flexibilidad, mayores facilidades para la gente que debe, donde ya vamos a tener posibilidad de reducirle el monto de su deuda de consumo. El Estado de Veracruz ha completado el estima del 90% en vacunación, así lo señaló en entrevista esta mañana el titular de la jurisdicción sanitaria número ocho, Manuel Hiladear, se destacó que se tiene un total de ciento setenta mil dosis de diversas vacunas como la dipteria, el tétanos, influenza sancional y AH1N1. Con un estimado de cien competidores se desarrollará el evento kit 2011 que se efectuará del veintiocho al treinta y uno de octubre en el municipio de Boca del Río, así lo anunciaron en rueda de prensa esta mañana autoridades del ayuntamiento de Boca del Río y de la asociación Vera Kitty. Coordinadora del evento con este tipo de eventos se atraerá el turismo en temporada baja en el municipio. En esta ocasión estamos muy muy agradecidos y muy emocionados porque es la primera vez que se organiza un evento de esta magnitud en Boca del Río. Es la primera vez que vamos a reunir a más de entre ochenta y ciento veinte participantes de todo México a nivel nacional y también internacional. Va a ser los días veintiocho, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, es el último fin de semana de de octubre. Este evento está avalado por la asociación mexicana de kitesurf. El secretario de educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, acompañado por el alcalde de Córdoba, Francisco Portilla Bonilla, tomó protesta de ley a María del Socorro, Marta El Capirano Rayón, como delegada de la SEP en Córdoba. En sustitución de Alfonso Limón Kraut, ante jefes de sector, supervisores escolares, directivos y maestros de esa región, Mota Hernández exhortó a la nueva funcionaria a trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales en todos los proyectos que la actual administración estatal ha emprendido a favor de la educación. Y en información nacional, pide el expresidente Vicente Fox Alife dejar de regarla y no poner bozales a los aspirantes a contender por un cargo público en 2012, pues de lo contrario estará destruyendo la democracia. Fox Quesada solicitó al organismo público que no estorbe ni limite ideas y sugirió a todos los candidatos que hablen hasta hartarse, pero con la cabeza, con ideas buenas, que propongan ya no repetir lo mismo que venían haciendo, pues ya no caminó. Ahora hay que echarle ideas nuevas como él hace al pedir legalizar la droga, retirar al ejército de las calles, impulsar oportunidades para todos los ciudadanos. El movimiento de protesta por la crisis económica llamado Ocupa Wall Street y que tiene su centro en Nueva York, entró ayer en su tercera semana, al tiempo que se extiende por otras grandes ciudades del país como Chicago, Los Ángeles y Seattle. En Nueva York, esa organización de protesta contra lo que llaman la avaricia de Wall Street, las ejecuciones bancarias y el alto nivel de paro en Estados Unidos subrayaron ayer su intención de permanecer en el sur de Manhattan durante varios meses. Las remesas que los mexicanos envían desde el extranjero al país se incrementaron 9.21% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, informó el lunes el Banco Central. Los envíos durante el octavo mes del año ascendieron a 2.134 millones de dólares, cuando en agosto del 2010 fueron 1.954 millones de dólares, según estadísticas divulgadas por el Banco de México. En su sitio de internet, con el resultado de agosto, las remesas han tenido una tasa de crecimiento positivo por 11 meses consecutivos. La crítica jornada de goles, luego de 14 años, nuevamente se presenta en el fútbol mexicano este fin de semana. De los nueve partidos que se disputaron en la undécima fecha de la apertura 2011, los rivales apenas lograron dañar el marco enemigo en 13 ocasiones, lo que no pasaba desde el invierno de 1997, en aquella temporada, en la jornada 12. Cuatro partidos se fueron en blanco, Morelia, Tigres, Toluca, Guadalajara, Tecos, América y Monterrey y León. Pumas, Veracruz, se mataron a 1. Toros, Neza, Puebla y Cruz Azul, Rayos de Necaxa quedaron 3-1 y Atlantes, Celaya 1-0. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Cristina Aguilera es sin lugar a dudas una de las mujeres con más fuerza, ni Lady Gaga ni Britney pueden tener esa calidad de performance. Por su parte, Katy Perry cae simpática por su actitud, Rihanna apuesta demasiado al sexo y ya pasó a ser una más del montón. Si de llamar la atención se trata, Lady Gaga siempre está en el podio, opina acerca de todo y lo demuestra en su arte, en su andaje y en su ser. Pero lo que Gaga no tiene es, una vez más, lo que casi ninguna de estas chicas puede poseer. Y mire usted una buena noticia para quienes les gusta estar con un putis losanos. Los físicos ingleses crearon una píldora que hace desaparecer las arrugas. El tratamiento demostró en un primer grupo de estudios que al cabo de 14 semanas de uso se redujo en 30% a las llamadas patas de gallo. Detrás de tan prometedora maravilla existe un compuesto elaborado con base de extractos alimentarios que activan los genes que mejoran la tonicidad de la piel. Se trata principalmente de vitaminas C y E, isoflavonas de la soya, dicopeno de los tomates y ácido poliinsaturados, omega 3 del aceite de pescado. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Gracias por ver el video